En el vídeo de hoy hablaremos de Tom Bombadil. Y es que este ser que no aparece en las películas es muy importante para conseguir que Frodo, Sam, Pippin y Merry lleguen a salvo a la posada de Brie. Lo primero de todo es que Tom Bombadil vive al este de la comarca, por lo que es por este motivo por lo que Tom Bombadil consigue salvar a los hobbits cuando estos estaban en peligro, al poco de iniciar el viaje. Este personaje de naturaleza calmada y despreocupada habita en el bosque viejo junto a su esposa Goldberry, la cual es hija del espíritu del río, por lo que se puede deducir que es hija de una maia. Nos vemos que Tom Bombadil es dueño protector de su bosque y que es respetado y temido por todas las criaturas, por ser un ser de gran poder, demostrándolo al salvar a los hobbits. Pero no ejerce un dominio cerro, simplemente convive con las criaturas de manera tranquila y cuida de los límites del bosque. De Tom Bombadil se dice en el libro de la Comunidad Anillo que es un ser que estuvo siempre desde un principio en ese lugar y que ha visto todo lo que ha ocurrido a lo largo de las distintas edades. Recibe diferentes nombres por cada uno de los pueblos con los que contacto a lo largo de las distintas edades. Los elfos le conocen como Iarwan Veinadar, que traducido del Sindarin es el más antiguo y sin padre. Los hombres lo conocen como Orald y los enanos como Thorne. Existen muchas hipótesis sobre quién es este personaje y cuál es su origen y la realidad es que no está nada claro. Algunos dicen que puede ser un elfo, otros que un maian y otros que el propio Ilúvatar, encarnado. Esto posiblemente sea debido al lenguaje confuso y épico que usan en el Señor de los Anillos. Cuando hablas de aquel que ha visto todo y que no tiene padre, siendo Ilúvatar el padre de todo, solo nos puede dejar que es el propio Ilúvatar, pues es el único dios que hay en el universo de Tolkien. Pero esto en mi opinión no tiene ningún sentido, pues sería una especie de paralismo con la trinidad cristiana, salvo que la función del hijo en el cristianismo es la de salvar a la humanidad muriendo. Y Tom solo está en su bosque sin hacer nada fuera de lo común. Por lo que en este sentido, aquel que no tiene padre podría hacer referencia a su antigüedad, ya que siendo un Ainur que descendió al mundo cuando fue creado por Ilúvatar. Y de los pocos que conviven con los hijos de Ilúvatar, y a su vez ha habitado desde el principio Arda. Tened en cuenta que hablo de hijos de Ilúvatar cuando me refiero a toda criatura viva, que no es un Ainur, es decir, que no es un Valar ni un Maier. Por lo tanto, al ser este un ser que no tiene padre, podemos dar referencia quizás a que efectivamente sí que es un Ainur, y no solamente dios. Puesto que los elfos y los humanos son los llamados primeros hijos de Ilúvatar y los segundos. Al mismo tiempo también lo son los enanos, aunque de una manera diferente, y por ende, imagino que también los hobbits. Los únicos que no serían hijos de Ilúvatar de manera directa serían los orcos, aunque estos son una especie de transformación o mancillación de la obra de Ilúvatar, y no serían propiamente creación de Melkor. Tampoco es probable que sea un elfo, pues aunque hubiera sido el primer elfo nacido, no se parece en nada a un elfo, y sería más de apariencia parecida a un hombre. Perfectamente puede hacer referencia a que fue el primero en habitar la Tierra Media. Cuando Fodo viaja desde los puertos grises hasta Valinor, tiene un sentimiento similar al que tuvo en la casa de Don Bombadil. Y esto puede ser debido a que viaja a tierras bendecidas inmaculadas, lo que nos puede indicar que es de la misma naturaleza que aquellos que habitan Valinor. Como puede ser Valar o Maier. Podemos ver que cuando los hobbits se reúnen con él, Don Bombadil llega a colocarse el anillo, pero lejos de tener efectos sobre él no ocurre nada, y Fodo incluso piensa que el anillo haya perdido sus poderes. Posteriormente se descubre que es porque su interés por el anillo y el poder que se tiene sobre él es nulo, siendo posiblemente el único ser sobre la Tierra en el que el anillo no tuviese ningún efecto, y sobre el que tampoco tendría consecuencias negativas. Como así ocurriría en el caso de los Isari o con Galadiel, por ejemplo. Por lo que es un ser puro que por lo visto en el universo de Tolkien no es lo que abunde mucho. No existe una referencia en el Señor de los Anillos a cuál es exactamente la naturaleza de Tom Bombadil, pero creo que la más clara y simple, y que explica perfectamente todo lo que es, es que sea un Maier. Por lo tanto, uno de los primeros seres que habitan en Arda y la Tierra Media. O quizás, alguno de los cabos sueltos o elementos extraños que en el universo de Tolkien hay, y que nunca sabremos, pero que están ahí para que nos cobramos la cabeza. Espero que os haya gustado el vídeo sobre Tom Bombadil, dejadme en los comentarios qué os parece, y si os ha gustado el personaje, si lo habéis leído, o si os gustaría haberlo visto en las películas. Nada más que decir, y hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!